En los años 50, el mundo entero cambió. Se murió de vaperón, ocurrió en el canazo, se hace el primer trasplante de riñones, explotan la primera bomba de hidrógeno, se inventan en mis universo y coronan y sale el segundo, pero como reina de Inglaterra. Luego, estalla la guerra en Corea, el respaldo de Varsovia, derrocan a Perón y crean el rock and roll. Y también se declaran los derechos de los niños como si nunca hubieran existido. Y como si todo fuera poquito, a doña Pilar, primo de Rivera, se le ocurre la idea de inventarse la guía de la buena esposa. Arroz con leche me quiero casar, con una señorita de la capital, que sepa coser, que sepa bailar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Comencemos con el consejo número uno. Ten lista la cena. Planea con tiempo una deliciosa cena para su llegada. Yo con Hugo me conocí desde niños, desde que éramos niños. Don Hugo pasó mucho tiempo para que se fijara en mí, pero yo sí me había fijado en él. Yo me di cuenta que estaba enamorada de él más o menos cuando tenía 12 años. Y ya ahí, yo sabiendo que él tenía novia, pero yo nunca le decía nada. Nos fuimos a vivir juntos, primero a Santa Cruz. Fuimos novios, pues noviazgo era de, ya llevábamos ocho meses de noviazgo. Y nos fuimos, nos fuimos a vivir juntos, a la casa de otra tía de él. Yo tenía 17, no, tenía como 18 años. No, una esposa era una mujer de la casa, haciendo oficio, cuidando a los niños y aguantándolos. No, sí, claro. No se me va a aguantar mutuamente. No, al principio sí, al principio yo era la que le tenía todo preparado y todo, cuando él llegaba del trabajo. Pero a raíz de que ya yo empecé a trabajar, ya él me colabora, ya compartimos los quehaceres. Él cocina y le sirve a los hijos cuando yo no estoy. Él barre, él trapea, él sacude, él lava el baño, arregla la cocina. Hace todo. Hay mujeres que consideran que eso hace parte de su rol, hacer, prepararle los alimentos a su esposo y estar pendiente de eso. Sin embargo, conozco muchas mujeres que son casadas y no saben ni hervir un agua. O sea, que por el contrario es su esposo quien se encarga de la parte de la cocina. E incluso a veces tienen una empleada que se haga cargo de eso, pero hoy no se considera un rol fundamental de la esposa. El trabajo de la esposa también debe ser compensado con la ayuda del esposo. Está bien que los dos, pues ahora pues que estamos trabajando los dos. Antes, anteriormente sí, yo procuraba tener todo, aunque él también llegaba de pronto así los domingos y me colaboraba. Cada relación, cada pareja la construye. Entonces lo importante es que cuando están construyendo esa pareja, definan claramente qué espera cada uno el uno del otro. Y hay mujeres que francamente le dicen, no contes con que yo te voy a cocinar. Así de sencillo. No, ante todo que exista el diálogo entre la pareja. Se diáloga acerca de esas funciones que hay en el hogar. Consejo no sería que ella sería la que preparara, que diáloga con el esposo y que él también le colabore. Eso de que el esposo llegue a acostarse y a ver televisión y mientras tanto la señora ya llorando ahí, pelando las cebollas. No, para mí no es. Gracias. 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 Gracias.